Mi Señor, el gobo, mi madre, mi vida Mi Señor, mi hermano, mi ilusión Fallaste, mal amigo, me fallaste Me robaste, la mujer, que era mi dignidad Escúchame y perdóname Recuerdo que me decías De un amor, yo no sabía Que era ella, a quien quería Es verdad, que yo no, no lo sabía Sé tú, mi robo, mi madre, mi vida Sé tú, mi amor, mi ilusión No me digas más, ¿por qué? ¿Por qué no niegas? Eres falso, eres cruel, igual que ella Escúchame, yo lo comprendo Quiero venir en casa, nunca te fallé ¿Cómo ibas a saber? Supriste, mentiste, llevaste lo mejor que había vivido Llevaste a la mujer de la vida Escúchame Escúchame Escúchame, yo lo comprendo Quiero venir en casa, nunca te fallé ¿Cómo ibas a saber? Supriste, mentiste, llevaste lo mejor que había vivido ¿Cómo ibas a saber? Ugraste a la mujer de la vida hak a saber, no tengo que estar ¡Adiós!